Una noche, un rato después de un diálogo con el indio, Isot se encontró reunido en una casa con gente que ahora parecía conocer de siglos. Una casa precaria si se mira desde un departamento confortable en la ciudad, pero una casa al fin, en medio de la noche, de las calles cubiertas por la oscuridad de las copas de los árboles gigantes tapando la luna y las estrellas. Una casa de paredes blancas y en su interior una sola lámpara en la cocina comedor, iluminando apenas y suficientemente la imagen que muestra un vino barato sobre la mesa y una tabla donde se apilan los chapatis. ¡Pásame, pasame la tabla rápido, chaco, que se me queman! También levantaba la voz la gringa, con una mano sosteniendo la sartén y la otra estirada esperando la tabla. La gringa, de físico delgado pero fibroso, cabello rubio, ojos claros, testaba mucho de ser una muñequita Barbie. En todo caso, más bien una muñequita brava. Le hablaba a otro de los presentes, Héctor, el chaqueño, con pelo largo, lacio, barba oscura, piel amarronada como la tierra, retacón y flaco. Profetas, Héctor, el chaqueño. Como en una película donde la historia comienza a ser narrada desde el final, desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha contado con la ayuda divina de enviados celestiales que nos han traído y nos siguen trayendo adelantos de lo que es posible que suceda en caso de que sigamos con nuestras costumbres de aniquilar toda vida en el planeta Tierra. Profetas, visionarios o como se les quiera llamar, más allá de los detalles de tiempos o lugares, hay algo en común en todas las profecías acerca del futuro de la humanidad. Desde los mayas en Centroamérica, los indios Hopis en Norteamérica, Parraba y Ginny y hasta el conejo de Alicia de Lewis Carroll. Todos coinciden en que cuando el reloj de las doce se terminó lo que se daba. Y si no aprendiste a bailar en una pata sin pensar en comerte un pollo, te reunirás con los grandes dinosaurios de la historia de un momento a otro. Ahora, ¿quién nunca habló de relojes o apocalipsis? Fue Héctor, el chaqueño, un profeta que llegó a viva comunidad del parque desde las lejanas tierras de los Huichí, sin túnica ni tableta de mandamientos. Y Sot tuvo su primer contacto del tercer tipo con este misterioso ser, sin saber aún quién era, una tarde junto al río, cuando el chaqueño pasaba exhibiendo su paño ambulante de aros y pulseras de alpaca, mangueando, como dicen las y los que conocen el paño. Esa es la espiral cósmica. Le dijo Héctor a Isot al notar que éste fijaba su atención en un dije, con un diseño similar a una espiral. Isot en realidad no llegó a notar la similitud entre el dibujo del dije y una espiral, pero eso era lo que siempre ocurría con las frases que el chaqueño le regalaba a la gente. Al principio nadie entendía nada y después, después tampoco. Quizá ninguna de las frases que Héctor soltaba desprejuiciadamente podrían catalogarse como profecías. Sin embargo, el título de profeta le fue adjudicado por su única y gran profecía, una frase que marcaría a Isot por mucho tiempo, la verdadera profecía, a la altura de las brindadas por los mayas y que Héctor lanzaba como misil cada vez que alguien se sentía frustrado o frustrada por no lograr un trabajo con la perfección mental con la que se lo había propuesto. No te preocupes, man, todo es un ensayo, todo es una preparación para el futuro. Las mariposas hablan tan bajito, tan bajito cantan ellas, en los vientos del otoño que hacen crujir y gemir las ramas de los sol.